Yo soy José Benítez, soy relator de Radio Provincia de Misiones, acompañando a los equipos misioneros. Hoy me toca Guaraní Antonio Franco. Cuando aparece Guaraní Antonio Franco, aparece el equipo de la tierra colorada. La camiseta blanca con la franja azul cruzando el pecho y la espalda. Salimos ayer a las 9 y media de la noche, llegamos hoy a las 10 de la mañana, venimos, hacemos el partido, nos vamos a retiro y a las 9 de la noche tenemos micro de nuevo, así que prácticamente ni para saludar amigos tenemos acá. Ya levanta los brazos el equipo de la tierra colorada. Todo sea por cumplir con nuestros oyentes, con esta radio que llega a toda la provincia. Señoras y señores, está Guaraní dentro del campo de juego. Bueno, lo más complicado de llegar temprano y de tratar de conectar todos los equipos cuando vos viajás a un lugar que no es tu ciudad, es venir temprano, comenzar a armar todo con tiempo, sobre todo porque tenemos en la radio una hora de previa. Y aquí estamos, a través del 620 de AM. Entonces, como yo soy el más nuevo, me toca lamentablemente hacer todo, pero lo hago con gusto, te diré. Pero ya está sonando el teléfono de la radio, es gente muy responsable. Hola. Hola. Sí, Guille. No, no, esperá que no terminé de armar todavía. Esto es radio en vivo, ¿ven? Imaginamos que muchos estarán preparando el asadito. Bueno, esta ya es la última parte, que es la parte de los micrófonos. Y después ya vendrá la sorpresita que tengo, que nos acompaña hace un par de transmisiones. Por lo menos en lo primero que hice no fue bien, así que hoy lo vamos a probar porque no venimos bien con el equipo. Yo creo que se van a sorprender muchos y otros no tanto. Bienvenidos al fútbol con ustedes, Ángel Miño. Mientras tanto, mi compañero anda por ahí abajo haciendo notas, porque esa es la otra parte. Él es el encargado de hacer las notas y hablar con los protagonistas para la media hora de previa, la hora de previa en realidad. Bueno, y acá está quien nos va a acompañar en la transmisión de hoy que lo trajimos de Itatí, de Corrientes. Bueno, hoy nos va a hacer compañía en la cabina, no solamente para que nos vaya bien a nosotros en la transmisión, que es lo que pedimos siempre, sino para que le vaya bien al equipo también. Nosotros siempre decimos que cuando queremos que el fútbol misionero avance y que el fútbol misionero comience a progresar, no solamente es el progreso del fútbol, sino también el progreso nuestro. Entonces tratamos de darle un poquito de ayuda. Esperemos que la señora, la doña, nos dé una mano hoy. Y nosotros por Radio Provincia de Misiones hacemos la última pausa allí desde Estudios, porque se viene el fútbol de la B Nacional, se viene Guaraní Ferro. Radio Provincia de Misiones Radio Provincia de Misiones